A pesar de haber tenido a la vista a varias especies del genus glosine, que son muy notorias acá por sus manchas rojas, no fue sino hasta que descubrí a esta pequeña mariposita en una tarde de otoño que logré entender el secreto de este genus, principalmente porque a primera vista parece que no se diferencian en nada, sin embargo la forma de las manchas y la postura de las alas son diferentes en la glosine rosita y la llanais. En los especímenes anteriores que he estudiado y mostrado en un video, obviamente hay más semejanza con la glosine rosita, y en mi especímen nuevo hay mayor semejanza con la glosine llanais. A mi nuevo especímen le he llamado especímen M. Cuando había encontrado a este especímen, no entendía con claridad en qué se diferencian las dos especies de glosine. Ahora que puedo ver la diferencia de primera mano, me doy cuenta que los especímenes que había filmado antes pertenecen a una especie, y este nuevo ejemplar pertenece a otra especie. Otro rasgo principal de esta mariposa es esa mancha pálida que tiene al costado de las alas, que se diferencia en algunas franjas individuales, y esto la hace ligeramente diferente a las mariposas que he filmado anteriormente. Adicionalmente, el espécimen que logré filmar es sensiblemente más pequeño que los especímenes que filmé anteriormente, y que aparentemente pertenecen a la otra especie, es decir, semejantes a la glosine rosita. Y esto era una diferencia que yo no entendía, porque realmente cuando uno mira fotos de mariposas en la internet, no le dicen a uno qué diferencias hay entre diferentes especies que se parecen bastante. Por ejemplo, algunas se parecen mucho entre sí, pero se diferencian en cosas importantes como el tamaño. Y en este caso, también puedo ver que esta mariposa se diferencia de las otras que había filmado de este mismo genus, en que sus alas aparecen ligeramente arqueadas hacia atrás del cuerpo, mientras que las otras mantienen sus alas ligeramente hacia adelante del cuerpo. Adicionalmente, la mariposa estaba bastante saltarina, nerviosa, había mucho tráfico, varios automóviles transitando acá en el camino. Sin embargo, en los pocos y breves instantes en que se mantuvo quieta, pues la logré filmar. En este día yo llevaba un dispositivo y logré filmar varias mariposas que no tenía todavía en mi colección y que me interesaba mucho ver. Estamos ya, pues, en el pleno otoño del año 2014 y tuve suerte realmente en poder captar estas imágenes. En todo lo que he narrado anteriormente, pues creo ya entender la diferencia entre la glosine Yanais y la glosine Rosita. Aunque quiero subrayar que hay varias más especies de glosines. Gracias por vernos y visiten nuestro canal con frecuencia, suscríbanse. Esto es Ecología de Chinaucla. Gracias. 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 Gracias.